El final del verano llegó y tú partirás Yo no sé hasta cuándo este amor recordarás Pero sé que en mis brazos yo te tuve ayer Eso sí, que nunca, nunca yo olvidaré Dime, 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 dime amor, dime, dime que es verdad Lo que sientes en tu corazón es amor en realidad Nunca, 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 nunca más sentiré tanta emoción Como cuando a ti te conocí y el verano nos unió Qué misterio hay en tus ojos Que no acierto adivinar Y tus labios tan hermosos Qué secreto guardarás Qué misterio hay en tu pelo Y en tu forma de besar Es por el que hiciera el pelo Que me llena de ansiedad Yo sé que este amor misterioso Un día me hará muy dichoso Qué secreto estás guardando Algún día yo sabré No me importa cómo y cuándo Pero sé que te amaré Pero sé que te amaré Pero sé que te amaré Perdóname Perdóname Te quiero tanto Que yo sin ti No sé vivir Mi amor Que yo sin ti Voy a morir Voy a morir Perdóname 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 Te necesito Perdóname Perdóname Te lo sufrijo Vuelve Vuelve otra vez Vuelve otra vez Recuerda que ayer Vuelve otra vez Adorme tu querer Dame otra vez Tu querer Tu querer Tu querer Esos ojitos negros Que me miraban Que me miraban Esa mirada extraña Que me turbaba Esas palabras tuyas Maravillosas Esos besos robados Y tantas cosas ¿Quién te separó de mí? ¿Quién me robó Tu querer? Lo que yo lloré por ti Nunca lo vas a saber No te puedo perdonar Pero no obstante No te podré olvidar Ni un solo instante Nadie, nadie sabrá jamás Cuando te quise Nadie, nadie comprenderá Qué nos pasó Aunque el mundo día feliz Yo estaré triste Esperando el retorno Esperando Esperando El retorno Esperando El retorno De nuestro amor ¡Gracias!